Fuego, fuego tierra, un canto de libertad. 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 Frente a la bestia, confianza, un canto de libertad. Fuego, fuego tierra, un canto de libertad. Fuego tierra, un canto de libertad. Fuego, fuego tierra. Fuego, fuego tierra, un canto de libertad. Fuego, fuego tierra, un canto de libertad. Epa, buenísimo, buenísimo. Este es mestizaje.